Sintonía de Radio Clara, Giure Direct, espacio de entrevistas y vamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de Bandas Sonoras y de Cinema Filmover, que lo tenemos ya por aquí, que lo hemos tenido un rato esperando, que hoy nos conectamos bastante de lo habitual. Juan, buen día, buenos días. Qué verdad, no sé si lo vamos a poder soportar. Además nos dices que hoy hay un peliculón, Petra de San José. Petra de San José, película recomendada para todos los oyentes de esta emisora, para que se culturicen, para que vean la verdad, la verdad sobre la religión. Esta es una película imprescindible, tendremos que hacer, yo creo que varias sesiones exclusivas para los oyentes con explicación posterior. Bueno, cada cierto tiempo se va estrenando alguna película de corte religioso. Esto no lo conocíamos hasta hace unos años. En Estados Unidos es más habitual. Hay muchos circuitos, no solamente de cine, sino también de música y de todo tipo de cosas que podamos imaginar, cadenas de televisión, ahora lo comentaremos, pero ahora se está regularizando el que haya estrenos de películas que además suelen funcionar bien en esta emisora, porque se estrenan en pocos cines y van masivamente los creyentes. Esta es una de ellas, Petra de San José fundó una orden religiosa y lo que cuentan es su historia en una película de ficción. Ningún interés, la película está bastante mal hecha y a nivel de contenido es para creyentes, para gente que crea firmemente en lo que va a haber y que no necesita ninguna otra convicción. Justo en el lado contrario tenemos los ojos de Tammy Fage, que es una historia basada en hechos reales, que protagoniza a Jessica Chastain, que además produce la película desde el convencimiento de que hay que reivindicar a esta mujer, a Tammy Fage. Pero no porque fuese alguien que tuvo unas ideas destacadas, sino porque en Estados Unidos se la criticó muchísimo, se burlaban mucho de ella por cómo estaba maquillada, por cómo se maquillaba, y sin embargo hizo algunas labores importantes dentro del ámbito religioso, curiosamente, porque esta fue una predicadora televisiva. Ella y su marido formaron parte de televisiones que se dedicaban a predicar el Evangelio de Jesucristo y luego montaron una televisión propia que llegó a tener 20 millones de espectadores. Era la tercera o la cuarta del país en los años 80, en la década de 1980. Y la película cuenta toda esa historia, cuenta cómo funcionaba esa televisión, no tenía especialmente anuncios, al menos que se vea en las imágenes de la película, pero funcionaban a base de donaciones por teléfono. En determinado momento se dirigían directamente a los oyentes y les decían, necesitamos vuestro apoyo, necesitamos nuestro que tal, por favor, llamad a nuestros teléfonos y tal. Y la gente llamaba y hacía donaciones, pero donaciones que al final sumaban millones de dólares. Montaron todo tipo de cosas, no solamente la televisión que consiguió transmitir vía satélite y llegar a todo el mundo, sino que además montaron hospitales para gente necesitada, parques temáticos cristianos, una especie de Disney cristiano. Bueno, hicieron prácticamente de todo. Y la película lo cuenta. ¿Qué es lo que tiene de interés aparte de eso de Tammy Face? Porque si solo fuese eso, bueno, pues es una figura destacada que tuvo suerte en la vida y tal. Bueno, pues que luego hicieron algunas cosas un poco irregulares. Pero sobre todo en lo que se refiere a Tammy Face, que fue objeto de burla permanente en otras cadenas de televisión, insisto por el aspecto que tenía, porque se maquillaba a lo bestia. Frente a eso, bueno, pues fue una mujer que defendió las relaciones sexuales, que defendió a los homosexuales y a la comunidad LGTB. En una época, década de 1970, década de 1980, en la que si ahora ya vemos que dentro del ámbito religioso, católico, cristiano, mezcla de cosas, no se les defiende mucho, pues en aquella época menos. Y tuvo en contra desde a su propio marido, que trabajaba en esa televisión con ella y que no quería problemas, y por supuesto a otros telepredicadores y predicadores de gran audiencia también en Estados Unidos. Pero ella, bueno, pues habló de todos estos temas, habló del SIDA, habló de que para la gente que tuviese disfunciones eréctiles, había soluciones y había cosas para remediarlo. En fin, fue una avanzada para su época, que nos entendamos. Creía que ibas a decir que rezando se arreglaba. No, 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 no. Ella lo que llevaba ayer a médicos, especialistas, y decía, vamos a ver, se puede poner un implante y si no se te pone dura, pues oye, con ese implante, haciendo tal cosa o tal otra, pues puedes conseguirlo y hay que disfrutar del sexo. Además es que tenía un punto de vista sobre la religión muy curioso, porque eso de que hay que padecer en la tierra para luego conseguir el cielo, no, no, no. Hay que disfrutar aquí en la tierra y si se puede vivir mejor, hay que vivir mejor. Eso de castigarse aquí y tal, de eso nada. Bueno, el caso es que fue una mujer un poco peculiar y hay que decir que Jessica Chester, que interpreta al personaje y que además produce la película, lleva un empeño desde hace ya bastantes años de llevar a la pantalla mujeres peculiares, de hacer películas convencionales de espías, como una de las que tiene ahora en cartel, que no tiene ningún interés y que ya comentamos aquí hace, no sé si una o dos semanas, la de espías 355, bueno, que van a la película espésima, pero que es lo, agentes 355, perdón, pero que es lo que hace hacer una película típica de espías 007, pero con mujeres, etcétera. Tiene un interés especial en plantearnos historias de mujeres, ¿no? Bueno, como no tenemos tiempo, no me extiendo más ahí. La otra película que vale la pena es El Brindis, es una película francesa, pequeñita, está basada en una novela, en una novela gráfica, no, en una novela de un dibujante de novelas gráficas, que se llama Fazcaro, bastante importante en Francia. Y aquí lo que nos cuenta es la historia de un hombre, pues que de repente de la noche a la mañana ve como la pareja que tiene le deja y todo un poco se le viene abajo porque encima de su familia su hermana se va a casar y le pide el cuñado que haga el discurso de boda y él no quiere hacer ningún discurso. La película funciona mucho con el protagonista hablándole al espectador directamente desde la pantalla y tiene un punto de humor muy, muy duro a veces, muy negro, pero un humor sano, yo creo. Más películas, Drive My Car es una película sobre los mods, pero en la actualidad ha muerto el padre de un chico y este se dedica a indagar un poco, o va indagando sin quererlo a veces sobre la vida de su padre y se encuentra con quién era, que pertenecía pues a ese movimiento mod de los años 60 y 70, que hizo determinadas cosas, en fin, una historieta sencillita, no tiene demasiado interés, pero en cualquier caso, no, perdón, los he mezclado, estaba pensando en Drive My Car, no, eso es destino a Brighton con las prisas, destino a Brighton, esa es la de los mods, que ya digo, es una película pequeñita, no tiene mucho interés, pero se deja ver correctamente, quizá demasiado benévola con la figura del padre, pero en cualquier caso, película agradecida. En el otro extremo, Drive My Car, es una película de tres horitas, porque para qué vamos a hacer una película de hora y media si podemos hacerla de tres. Es una película japonesa que nos habla de un director de teatro, también actor, que ha tenido una situación personal difícil, que normalmente se ayudaba de su mujer, que le grababa cintas de casete para oírlas en el coche con los textos que tenía que poner en escena, bien como actor y director, bien solamente como director. Y ahora lo que nos lo encontramos es que va a dirigir Tiovania en una ciudad de Japón. Y vamos a ver los ensayos, vamos a ver un poco todo ese funcionamiento y también muchas sesiones de coche, porque a él le gusta mucho ir en coche y escuchar esas cintas de casete porque le ayudan a concentrarse. Bueno, la película es muy pesada y para mí no tiene prácticamente ningún interés, pero ya hay sobregustos los colores. Mufall es, digo sobregustos los colores porque la crítica la ha puesto extremadamente bien y si la gente se pone a mirar por ahí por internet verá que la ponen por las nubes. Es la gran obra maestra actual y no sé cuántos duertos. A quien le apetezca estar tres horas con una obra maestra, pues que disfrute de esta. Mufall es una película comercial de Roland Emmerich, es una historia sobre la luna, en la luna pasan una serie de cosas, en realidad la luna no es un planeta, es otra cosa diferente. Película comercial, convencional, para quien quiera ver aventuras, muchos efectos especiales y cosas similares. Tundama y el Templo del Sol es una película colombiana que viene de la mano de revisitar la historia de los conquistadores, pero en animación por ordenador. La animación es bastante pobre y el contenido, desde mi punto de vista, deja bastante que desear. No porque defienda la actuación de los conquistadores españoles en Sudamérica, sino porque, bueno, ahora hay un movimiento como de revisitación de la historia y ahora todo es muy malo, malo, malísimo de la muerte. Allí se dedicaron a hacer brutalidades y no sé cuántas cosas más y los pobres indios que vivían también, que eran tan buenos, que oye, se llevaban también entre ellos, pues ni una cosa ni la otra. Los conquistadores no lo hicieron muy bien, pero los indios tampoco se hagan muy bien, ya que eran pequeñas dictaduras, reinos de gente que se dedicaba a pelear con otros reinos y que tenía esclavizada a prácticamente toda la población y se dedicaban a hacer sacrificios humanos y cosas de ese estilo. En fin, una historia muy disparatada y además no bien resuelta. Y finalmente, Canto cósmico Niño de Elche, un documental sobre Niño de Elche, lo habéis adivinado, que es un cantador flamenco, pero también alguien que hace performance y que hace cosas un poco peculiares dentro del mundo del flamenco. Para quien sea seguidor de este cantante perfecto, para quien no lo sea, pues una pequeña castaña también. Recomendaciones de esta semana, Los ojos de Tammy Faze, sin ninguna duda, y El Brindis, porque es una comedia ligera y se deja ver bien. Y cuidado, repito, Drive My Car, la han puesto por las nubes tres horitas para que comprobéis cómo es la crítica. En el otro extremo, Destino a Brayton, una película pequeñísima que si no queréis complicaros la vida, pues se deja ver. Y poco más. Estoy aún dándole vueltas a cómo hacen una película de tres horas. Eso es una barbaridad. Bueno, pues tú coges y entonces te pones a hacer ensayos. Y entonces, vamos a ver tú, tal, los guantos, dile esta frase. No, no la digas. Sí, pues no sé cuánto, pues no sé qué más. Y pones alguna cosa idiota del todo para que la crítica te ponga bien. Una de las actrices es sordomuda. Y en vez de hablar con lenguaje convencional, habla con lenguaje de signos como los sordomudos. Ya, pero ¿y cómo no entienden los demás? ¿Y cómo no entiende el público? No sé. Este tipo de ocurrencias está muy bien para la crítica, para festivales. Joder, qué bien. Pero la película no avanza. La película es lenta y lenta y más lenta. Y dices, bueno, y todo este ensayo de Tío Bania, que es un clásico de Chekhov y tal, ¿dónde me quiere llevar? Dentro de la historia de los personajes, ¿dónde me quiere llevar? Y no me lleva a ningún sitio, excepto al cansancio, al aburrimiento, ya que estamos ante una película ploniza. Básicamente ploniza. Pero bueno, ya hemos dicho que eso, ¿qué es eso frente a Petra de San José? La película que recomendamos incondicionalmente para nuestros oyentes. Esa es la gran película de la semana. La semana que viene haremos examen. Quien no apruebe el examen no podrá seguir siendo oyente de Radio Mara. Iba a decir que se la recomendamos a nuestros oyentes, sobre todo a los que no son suscriptores. A los que no son suscriptores, eso es obligatoriamente. Tienen la opción, como con las venias que otorgaba el Papa y todo ese tipo de cosas, de convertirse en suscriptores y no tener que ir a verlo. Bueno, Juan, vamos a dejarlo por aquí y la semana que viene preguntamos sobre Petra de San José. A ver, ¿quién se la sabe? Ahí está. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Siempre. Salud. Giure Directe, Radio Clara. Anem a finalizar así el spa y de Cinema. Menos te compáis Juan Ángel Saiz, compáis de Clar Telera, de Bandas Sonoras y de Cinema Filmover. A sois Giure Directe, a sois Radio Clara.